... ... Eso, Andrea, eso, Andrea, eh. Vamos. Gracias. ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! Cambió categoría. ¡Vamos, Mariela! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Laura! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariela! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! ¡Vamos allí! ¡Vamos, chica, fuerza! ¡Vamos allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Morena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias. Andrea, vamos Andrea, vamos, vamos, vamos. Gracias. 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 Gracias.